Una pulsera de la «España viva» en la muñeca de una adolescente de cuarto curso de ESO fue la que detonó el conflicto en un instituto de la provincia de Málaga. Este lema hacía mención a uno de los lemas electorales de Vox. Al advertirla, la profesora de clase le dijo a la alumna que no podía llevar propaganda electoral al aula ni nada que hiciese alusión a ideas políticas. Ante la negativa de la niña de quitarse la pulsera, todo acabó en una trifulca entre la profesora y la alumna, que acabó con la expulsión de esta última del aula. A partir de ese momento, en adelante los compañeros de su clase aprovecharon para meterse con la alumna por su ideas políticas e insultarla durante parte del mes pasado. Según ha revelado ABC, intentaban humillarla y ridiculizarla, llegando a llamarla en alguna ocasión «Nazi de mierda». Fueron muy duros con ella y surgieron varios malentendidos entre los alumnos del centro durante ese margen de tiempo. No obstante, después de eso todo se arregló, en parte, por la intervención de la familia de la alumna. Cuando fue recriminada en un primer momento por la profesora, la alumna le argumentó que había compañeros que llevaban lemas o muestras referentes a otros partidos políticos y que a ellos nunca les había dicho nada, ni afeado su conducta. Pero la profesora le insistió en que no iba a admitir muestras de «ese partido, Vox» en su clase. Al llegar a casa se lo contó a su padre, que lo puso en conocimiento del centro. El padre de la niña mandó una carta al centro en la que denunciaba lo que estaba pasando a su hija, por culpa de la intransigencia que se había demostrado hacia su forma de pensar. Además, los padres de se quejaron al centro por escrito de que la chica estaba siendo «perseguida» por una compañera. Según explicaron los padres en la misiva, dicha compañera no paraba de «provocarla», y debido al carácter fuerte de la supuesta acosada, temían que se produjera algún incidente en la misma. El padre habría alertado a profesores, jefe de estudios, orientadora y dirección de los que aseguraba haber recibido «una respuesta evasiva» en un primer momento. La mediación de Lampa, según ha explicado Vox, fue la asociación de padres la que intercedió por la alumna para parar las burlas y los insultos a los que estaba siendo sometida la adolescente. Es cuando el centro se habría hecho cargo de la situación. En un momento dado, debido a la denuncia de los progenitores de la niña, incluso llegaron a activar el protocolo contra el acoso escolar. A su vez, se informó a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga de lo que estaba ocurriendo, para que tomara cartas en el asunto y parar la situación. Desde el gobierno andaluz, tras tener constancia por escrito por parte de los padres de lo que ocurría, les informaron de que el protocolo contra el acoso escolar se había activado. En la actualidad, la situación ya ha sido normalizada dentro de este instituto y la niña vuelve a estar en clase sin problemas con sus compañeros, ni con la profesora que le expulsó del aula por portar la pulsera «España viva», que hacía referencia a la formación política Vox. Esta última fue quien tras lo ocurrido le pidió finalmente disculpas a la alumna.